Así es. Están arregladitos. Y bueno, seguimos con una canción para la región yerbatera de Misiones. Matereré. Matereré, la canción del mate. Mate y tereré, ¿no? La canción juega con esas dos ideas del mate y del tereré. Esta canción, esta es la canción del mate. Un pedido, un pedido que me late, cuenco adentro en la memoria. Olga quiso que la escriba. Fue un deseo a la deriva, dejado en dedicatoria. Matereré, matereré, mate o tereré. Vicio de la pertenencia, sorbo verde de la esencia, que resuma los cerevales. Agüita de selva adentro, la poción en el encuentro, que alivia a todos los males. Mate, matereré, mate o tereré. Beso dulce en el idilio, calma amarga del exilio, que aguanta en otro horizonte. El exilio de mateína, energía en la rutina, ancestra ritual del monte. De jesuitas y nativos, las misiones y el cultivo, de la ambición desmedida. De capangas y mensúes, de capangas y mensúes, de carillos y de udúes. Y la historia irredimida. Mate, matereré, mate o tereré. Si hay que desafiar al sueño, o apuntalar el empeño, a la luz de la vigilia. Calmando la sed del alma, retornamos a la calma, de sentirnos en familia. Embriaguece en los placeres, un brebaje de tereoceres, creando una mitología. Ay, sabía de yerba mate, en el árbol del rescate, de nuestras genealogías. Mate, matereré, mate o tereré, mate o tereré. El mate en solitario, para hablar con uno mismo. El mate compartido, para pensar en voz alta. El mate inseparable, rayado en el fanatismo. El mate imprescindible, que duele cuando nos falta. Mate, matereré, mate o tereré. Mateo tereré, mate o tereré.